El line-up de los artistas que se presentarán en el Tecate Pal Norte 2024 ya salió y seguramente te llenará de muchas sorpresas. Y es que dentro de las personalidades que se presentarán estarán artistas tanto internacionales como nacionales, empezando por Kendrick Lamar, Peso Pluma, Louis Tomlinson, Imagine Dragons, Maná, Fuerza Régida, Anita, Dana Paola, entre muchísimos otros, hay definitivamente para cada público. Para asegurarte de que tus artistas favoritos estén, puedes consultar este cartel en la página oficial de Instagram del festival. Y ahora en cuanto a los boletos, la fase temprana lamentablemente empezó el 28 de octubre y ya se agotó por la gran demanda de boletos que hubo. Sin embargo, el próximo 7 de noviembre será la venta al público en general a través de la plataforma de Ticketmaster a partir de las 2 de la tarde, así que estén pendientes. El precio de los boletos van desde el general en $3,970 hasta el VIP en $7,770 pesos mexicanos. Cuéntanos si estás interesado en ir o si tus artistas preferidos se van a presentar. Yo soy Deion de la Cruz y esto fue Déjame te Cuento.